El Getafe consiguió un triunfo balsámico, el primero después de tres meses en Anoeta ante una Real Sociedad que se puso por delante gracias a este tanto de Carlos Vela. El equipo madrileño salió algo más dormido, más enchufado la Real Sociedad, pero a partir del 1-0 el equipo de Eusebio poco a poco se fue apagando. Ese error de Íñigo Martínez está a punto de aprovecharlo en mi buen día después del servicio de Pablo Sarabia. Era el primer aviso del Getafe que después de un mal arranque de encuentro fue mejorando su posición sobre el terreno del juego. Lo aprovechó Álvaro Vázquez para ponerle el servicio a Pablo Sarabia que con esa volea puso el 1-1 antes del descanso. Ilusión para el conjunto madrileño que nada más arrancar el segundo tiempo veía como Álvaro Vázquez era derribado por Oyer dentro del área. El penalti lo señalaba Sánchez Martínez, no había duda, lo iba a transformar el ex delantero del Español para poner el 1-2 que sería definitivo. A partir de ahí, tímidos intentos de la Real Sociedad como este disparo de Granero que no impedirían el triunfo del Getafe. El primer triunfo para Schneider en el banquillo del cuadro madrileño. El primer triunfo después de aquella victoria del 17 de enero. El Getafe que ya no es colista, que sigue soñando con la salvación a falta de cuatro jornadas. Victoria vital para el equipo madrileño.